No, lo que pasa es que van a agarrar a Blitz estos güeyes para mí, eh, la verdad. Como no banearon a Blitz, han de decir, no, ¿sabes qué? Vamos a agarrar a Blitz y hay que banear a Lation para... Sí, sí, sí. Vamos a taquillos. Todo tiene sentido. Pero vamos a elegir a alguien para poder frenar. ¿Qué freno un Blitz? Una Ela. La Ela y... ¿Quién más? La Frost. Toda la Frost esa es una... o un Capcan. El Capcan también, sí, el Capcan. Parece que estaba muy güey para joderse comer un Capcan ya. O sea, déjame, tengo que luego me los trago, ¿eh? No manches. La neta, si usaran el Capcan en la Pro League, te apuesto lo que quieras a que sí se la pasan, porque como entran así como que rusheando, o luego ni se dan cuenta por entrarle en corto, se los tragan. Yo cuando era por ahí nivel 70, nivel 80, mis amigos me llamaban el Come Capcan. El Come Capcan. Porque por donde entraba me combía un Capcan. Falta 10 segundos. 5 segundos para la inserción. Colocando a la... Los hostiles encontraron una bomba. Prepárense para el ataque. Doc, por eso te puse la cámara ahí, padrino. Oh, vale, que sí están entrando por acá, güey. ¿Por dónde? Por aquí. No veo a nadie. Es escaleras. Termite. Acá en... Acá en... Servidores. Voy a cargar el cargador. Ya hay gente en las camionetas blindadas, ¿eh? Recargo, júbranme. Ya hay en blindados, ¿eh? Ya hay gente allá en donde están los blindados, ¿eh? Están entrando allá por la puerta. ¡Wey! ¡Qué pedo, güey! ¿Por qué nadie está cubriendo ahí, cabrón? ¡Ay! No mames. Solo está con uno de los atacantes. ¡Ay, güey! No mames, güey. ¿Por qué chingados nadie cubre ahí, güey? No mames. Se entró como pinche Juan en su casa, güey. Míralo. ¿Qué está haciendo el puto Smoke? ¡Ay! No mames, güey. Mira qué santa. No mames, güey. No puedo creerlo. ¿Cómo es posible que haya... ¿Cómo es posible que haya pasado por ahí, cabrón? No mames. O sea, ¿dónde están, güey? ¡El pedo está abajo! No mames. ¿Dónde estaba el Smoke? ¿Quién sabe, güey? Allí en su pinche fiesta el pendejo. Yo digo que mejor aquí, güey. No sé. No sé cómo ve. ¿Dónde? Allí donde es esto. Oficina de efectivo y archivo, güey. Vamos por allá. Es que esa de sala ejecutiva es arriba, güey. No mames. Siempre la confunden, güey. Ah, esa es la de arriba. La de sala de efectivo es la que está en el... Esta. Sí, esa es sala de efectivo. Siempre la confunden, güey. Con la ejecutiva, güey. Por eso siempre se van para arriba, güey. Yo también pensaba que la ejecutiva era esa. No, güey. No mames. ¿Dónde ves los pinches sillones, güey? No mames. En todo caso, tendría que decir lobby o un pedo así, güey. Y si les gusta sentarse en el suelo, ¿qué? No mames. Voy a poner una cámara ahí. Esperando a que no la detecten. Güey. No mames. ¿En serio? ¿Faltó uno ahí? Ay. No mames. No lo puedo creerme. ¿Por dónde están, güey? No sé. Están entrando por el lado... Por el lado... No me sé el nombre. Miércoles. No están entrando allá por cocina, ¿eh? Yo estoy acá en cocina y no están. Oh, sí. Sí están acá. Están por ese spawn. Es que entraron por arriba, creo. Sí. Están entrando por arriba, creo. Están entrando por donde está el refri de Pepsi, ¿eh? Ash muerta arriba. ¿Por qué? ¿Por qué están? Sigue ahí todavía, ¿eh? No me piqué. Cabrón, es que no mames. Estoy yo solo, güey. No mames. O sea, parece que hablo con la puta pared, güey. No mames. O sea, no mames. Aviéntale una granada, güey. De impacto. No. Ay. Ay, no mames, güey. Neta, güey. No mames. Lo tiene acá. No, güey. ¿Es en serio? No, güey. Qué falso. Güey. Qué pinche falso. Le di un escopetazo a quemarropa y no lo mató, güey. No mames. No, güey. Te hacen que chingar, güey. Porque el... Ahí está ya, güey. Güey. Y es que les estoy diciendo, güey. Acá están. Ah, sí, güey. Pues me vale madre, güey. No te voy a ayudar. Ah, no. Está chido, güey. No mames. Ahora, ¿para dónde vamos? Área abierta, sí, güey. No, pero es que yo no me quiero llevar a la pinche mira, güey. La neta, güey. No, ¿en serio? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Nadie? ¿Nadie? Es que me vale madre, güey. Que entren. Ya. Ya hablé por el juego. Por primera vez en la vida me hicieron caso. La caverá, ¿qué hace? Ahora no me ven. Los atacantes localizaron una bomba. Lanzarán un impacto. Cinco segundos. ¡Estapete! Desplegando alambre de pulso. Los hostiles encontraron una bomba. Prepárense para el ataque. Dron enemigo preparado para observar. Identidad quedó expuesta. Acabando la línea de fuego del SDA. ¿Por qué nadie cubre esa zona de aquí? Cambiando cargador. Cierra la línea de fuego del SDA. Nadie cubre esa zona de aquí. Parece que todos van a entrar Uy granada, uy gracias Ya me detectaron wey Mucho dron wey, me cago en todo wey No estoy esperando un puto dron ¿Están andando por allá? Sal por Tengo el sedax No mames ¿Cómo se llama esa zona donde usted está en inglés? ¿Cuál? ¿Dónde usted está? Este... Creo que es este... Es dining room... Dining room money, algo así se llama Oh mames, casi me gana, eh Nada más porque la alcancé a escuchar cuando ya la tenía ahí en el trasero Ya iba a apuntar Ay lo más seguro es de que igual se vayan a la parte de abajo, entonces bueno me voy a llevar a la Ivana Llévense un thatcher o un pinche... Llévense termita, no, llévate termita, termita wey Si no, no van a poder abrir wey, no mames No mames wey ¿Cómo es posible que no se hayan llevado un puto thatcher también wey? No seas mamón Debemos localizar una bomba Van a estar abajo supongo Pues quiero pensar que sí wey, porque si no ya no la pelamos Nada, si están allá abajo Bueno, yo voy a dejar un drone aquí arriba porque luego ya necesita Pues bueno, por lo menos no lleva nada para inhibir, eh No llevan nada para inhibir Encontraron una bomba, vayan a esa posición y destabilizarme Llevan mi bot Miren este pendejo Bueno, hay que usarlo de carnada Un pinche, un pinche catcher me hubiera ayudado mucho ¿Yo por qué traigo el puto sedax? No mames, nosotros ya estamos aquí prácticamente entrando Vamos 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 ¡Granada flash fuera! ¡No habrán mayores muchachos! ¡Qué! ¡Bien! 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 ¡No mames! ¡Ay, muy buena! Buenísima. Por fin una invicta. Sí, ¿eh?